La plataforma que transportaba metal para barreras de contención carretero se incendió cuando este se quedó sin frenos, impactándose contra un trailer que transportaba aguacates dejando al conductor prensado. De pronto la cabina se comenzó a incendiar propagándose rápidamente el fuego. El conductor, que no podía salir, murió calcinado. Esto ocurrió en el kilómetro 56 del macrolibramiento en Tlajomulco de Zúñiga. Los automovilistas, tras ver este trágico accidente, se detuvieron y llamaron al número de emergencias. Fue entonces cuando los bomberos municipales acudieron al llamado y apagaron el incendio. No obstante, el cuerpo del hombre seguía atrapado. Los elementos mencionan que no cuentan con equipo de rescate urbano, por lo que pidieron apoyo a la protección civil del Estado y minutos más tarde comenzaron a llegar al lugar mismos que hicieron las maniobras necesarias para liberar el cadáver del conductor. Finalmente llegaron la Guardia Nacional para poder habilitar un carril y pudiera continuar la circulación del paso en el kilómetro 56. Reportó Daniela Garibay.